¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos grandes! Y es que yo sé que son nuestros papás que nos tienen que cuidar Pero una cosa es cuidar y la otra cosa es sobreproteger Es que siempre uno cuando sale en manada siempre va en cuestión de ligue Pero cuando vas con tu papá o tu mamá Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ahorita vengo, mamá! No, a ver, idiota ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde vas, idiota? ¿Eh? No, no, no Hasta crees que te voy a estar dejando que te vayas solo Y más con tanta delincuencia que hay hoy en día No, 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 tú aquí te quedas Y es que no solamente es en esos momentos Sino también en los momentos en que estamos conviviendo con nuestros cuates bien a gusto Estamos echando desmadre bien chingón Y nunca falta que llegue o le hable a la mamá Sí, güey, te decía que no mames, güey Está bien cabroncísima esa chingadera, güey A ver, espérame, güey, espérame Está marcando, güey Bueno A ver, Rogelio A ver, Rogelio ¿Dónde estás? No, te dije que te quería aquí a una hora ¿A qué horas te dije que te quería aquí? Pues a las nueve Pues entonces ¿A qué horas son? Las nueve con uno Te me vienes aquí pero de volada De volada Ay, mamá, ya estoy grande Y es que no solamente llega a pasar en la juventud Sino también cuando ya están casados Sí, es que no manches, estaba lloviendo Y sí, está bien cabrón eso, eh, la verdad Oye, te me vas a lavar el patio Te me vas a lavar el patio, eh Ay, mamá, ya estoy grande Ay, si ya sabes cómo me pongo ¿Por qué no lavas el patio? Y ahora llegan los momentos de sobreprotección de los papás con los hijos Son esos momentos en los que quieres hacer algo y los papás no te dejan ¿Me quiero hacer una perforación? No te dejan ¿Me quiero tatuar la mitad de cuerpo? No te dejan ¿Me quiero subir a los caballitos en la feria? No te dejan, es muy peligroso Ay, mamá, ya estoy grande Pero no solo es eso ¿A poco hay más? Ah, guapo que sí hay más Y es que no solamente son esos momentos los que nos hacen decir ya estoy grande Sino aquellos momentos en los cuales nuestro papá o nuestra mamá quiere decidir por nosotros Para empezar en la carrera que queremos escoger o a lo que nos queremos dedicar No, mijo, yo soy buen vendedor Usted debe de ser bien chingón para las ventas igual que yo Debe de seguir mis pasos Pero papá, a mí no me gusta eso A mí me gusta todo eso de la comunicación Yo quiero ser artista Esas son mamadas Esas son mamadas Ay, papá, ya estoy grande Sí, pero mientras vivas abajo de esta casa Vas a hacer lo que nosotros te digamos Ah, ¿verdad, putito? Ahí sí te la aplicaron Y es que hay veces en las que los papás quieren decidir todo por nosotros Aquí unos ejemplitos Buenas tardes, ¿me da un helado de fresa? No, 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 no Mejor dele uno de chocolate ¿Si me cambia este billete por dos da cincuenta? Ay, no Mejor dele cinco de al veinte Disculpe, ¿me da unos condones? Pero de los ultrasensibles O sea, no mames Ya no más faltaba eso Pero debemos de dejar bien claro Que son nuestros papás Y que sea como sea Debemos de quererlos Y que no está mal De vez en cuando Pasar un tiempo con ellos Pero también papás Deben de aceptar Que nosotros ya estamos creciendo Y que debemos de salir Y conocer a nueva gente Muchas gracias Por quedarse al final del video Déjenme en los comentarios ¿Cuál fue su momento En el que ustedes dicen Ya estoy grande? Si les gustó Recuerden darle manita arriba Y si son nuevos Si están viendo mis videos Denle suscribirse Eso se los agradecería mucho También les dejo mi ex Para que ahí me vayan a preguntar Lo que ustedes quieran Aquí en la descripción Les dejo El canal de mi compa Gabo Rústico Para que vayan a checar Todas sus rolas Que tienen Y sus vlogs Yo soy Alexito Tendo Recuerden Raza Con el pinche puño Bien arriba Nos vemos Soy Alexito Tendo ¡Nos vemos! ¿Qué pasó? Pinche banda Aquí yo Chino García Acá grabando Un pinche video blog Con mi compa El dolarín Así es Aquí en la plaza Tulancingo Ven loco Estamos haciendo Acá una entrevista Un poco Excitante Hardcore Madre Hardcore Un poco Charcore Yeah Vamos a empezar A ver Aquí me encontramos Ay Ay Sustan A Sala A dar un rondín A ver A quien podemos Entrevistar Un rato Unas entrevistas Locochonas Go 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 Vamos No se asusten Soy yo No se asusten Así es Cárdenas Chino 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 ¡Gracias!